Para que comprendas mi alegría, basta con revisar, bajo mi camisa Parca dos tus besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz cuando yo ni mi parte Dejar que el humo nos lleve, juntos se meco, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorar